Ocurrió aquel día, o hace muchos años, yo entregué mi vida a Cristo Jesús. No estaba en derrotas, tristezas y angustias, mas el Cristo Santo en mi vida cambió. Amigos queridos, en medio alegría, victorias y triunfos yo puedo encontrar. Y una vida nueva me compró aquel día, como un alabar, este es mi Rey, mi Señor. Hijo querido, me dijo aquel día, busca mi presencia, te la encontrarás. Te daré palabras, obra de milagros, y en tus alabanzas yo me moveré. Te daré palabras, obra de milagros, y en tus alabanzas yo me moveré. Hoy yo te doy gracias, mi Cristo querido. Hoy yo te doy gracias, bendito Señor. Tantas cosas lindas has hecho en mi vida, y yo que pensaba que no daba más. Hoy puedo alabarte y sentir tu gloria, porque tú eres grande, mi querido Dios. Te daré la gloria, hasta que tú vengas. Te daré las gracias, mi querido Dios. Hijito querido, me dijo aquel día, busca mi presencia, que la encontrarás. Yo te he llamado, yo te he llamado, no lo dudes nunca, yo estoy a tu lado, siempre lo estaré.